Y vamonos con este temita que se llama el mangle, vamonos Cumbia Las cumbias mas hermosas, aquí en Arracona.com El mangle, el mangle, es la selva del pescador, es la selva del pescador Uno de los grandes, Eliseo Herrera Cumbia Como especial para El Cucho Aquí viene, sabroso Oye, bajita la música Estamos checando, estamos checando audio A ver, dile de una vez Hacia afuera le dices El mangle y sus ruengas ramas, embellece la bahía Y en busca de la algarroba Y en busca de la algarroba, tu bote se diría Sale la luna plateada, el mangle da su reflejo Porque parece un espejo La luna y en la encenada Y por eso digo Me voy pa' mangar Por la mañanita Me voy pa' mangar Por el mediodía Me voy pa' mangar Por la tardecita Me voy pa' mangar Por la mañanita Por la mañanita Me voy pa' mangar Por el mediodía Me voy pa' mangar Por la tardecita Me voy pa' mangar Cumbia, el señor Eliseo Herrera Las cumbias son de Colombia Y siempre serán de allá Aquí en Arracona.com El mangle Oye, qué tal, se escucha el audio Tu bote se diría Sale la luna plateada El mangle da su reflejo Sonido Comanei Felicidad Con esa creatividad Y tu estilo Tu amigo de sonido Papauca Comprácenos con el tema de la guarachita De linda mujer Gracias Esta hay muchas lindas mujer Si, hay bastantes temas Ha de querer la de Mexicano ranchero mexicano ¿Cómo se llama? Miguel Aceves Mejía O la también la de Pedro Laza O la que cantó el mexicano Otro mexicano Tito Gizar Hay muchas lindas mujeres Todas son hermosas Mira, te voy a poner Ya que me pediste algo así Te voy a poner la del Carasucia Ya que aquí estaba el señor Don Mario Hernández Mexicano Sonido 64 El Carasucia En una versión muy bonita El Carasucia En versión guaracha Se va La cumbia del mangle Las cumbias típicas de Colombia Bien, se fue el mangle